Aún cuando las operaciones de vigilancia y seguimiento a los ex funcionarios de Petro Ecuador y empresarios duró unos tres meses, la información obtenida por los agentes estadounidenses deja pocas dudas. Si hay algo seguro es que se pedía dinero a cambio de agilitar los pagos y se ofrecía repartirlo entre varios protagonistas de esta trama. Petro José Crespo, gerente de la empresa No Limit y testigo de fiscalía, fue parte de la primera reunión en Miami, una reunión controlada por el FBI. En esa reunión él señaló y detalló quienes iban a recibir y los escribe, los detalla con sus cantidades en una servilleta que obviamente eso se quedó en manos de las autoridades americanas. El detalle aparentemente insignificante de escribir sobre una servilleta resultó ser una evidencia para los agentes de Estados Unidos. Con su puño y letra, Raúl de la Torre especificaba allí el monto requerido por su influyente círculo para que el pago que correspondía a la empresa llegue a feliz término. En un apartamento en la ciudad de Miami, en el norte de Miami, un apartamento que me imagino tenían las autoridades americanas. Ahí nos reunimos con el señor José Raúl de la Torre. En los cuerpos del proceso está una copia de la servilleta. Crespo descifra el texto en base a la reunión que fue grabada. P.F. es Pablo Flores, gerente de Petroecuador y a quien supuestamente le correspondía un millón de dólares. E.C. y R.T. serían Esteban Selly, hermano del contralor, y Raúl de la Torre, la pieza clave en su calidad de asesor de Petroecuador y sobrino de los Selly. Para ellos se pedía un millón cuatrocientos cincuenta mil dólares. Ese primer desglose daba un total de dos millones cuatrocientos cincuenta mil dólares. La idea plasmada en la servilleta venía con una propuesta de pagos. En la segunda parte se plantea que para Pablo Flores cuatro pagos de ciento cincuenta mil dólares para completar los seiscientos mil y cuatro de cien mil para cerrar el millón de dólares requerido. Quienes estuvieron en la reunión recuerdan que también se pidió una asignación para otros personajes del círculo. R.B. sería Roberto Barrera, sentenciado en Estados Unidos por lavado de activos y ya en el caso Las Torres, Barrera era el pastor evangélico que gestionaba los sobornos con el asesor de Petroecuador. Para él, doscientos cincuenta mil dólares. En esta cadena de pedidos se consideró también a la asistente del gerente de Petroecuador, NT, identificaba a Natalia. Tres mil dólares según el detalle. Pablo Encalada, abogado de Pablo Flores, asegura que de la Torre y Barrera eran quienes se paseaban por las instituciones públicas pidiendo sobornos, tomándose el nombre de las autoridades y que este fue el caso. Se tomaban el nombre del presidente de la Asamblea Nacional, de ex ministra de salud, de alcaldes, de municipios, es decir, de un sinnúmero de entidades donde ellos estaban buscando dónde hacer un acuerdo corrupto para tratar de sacar algún provecho propio. No obstante, en las conversaciones vía chat que han sido judicializadas del teléfono de Roberto Barrera, hay una conversación cuyos términos inquietan a los investigadores. Pablo Flores le pregunta a Roberto Barrera, Roberto, tengo que molestarlo y preguntarle, ¿es verdad lo que me dice Raúl y usted recibió su librero? Le ruego me responda sí o no, Roberto. En sus cinco cuentas tiene todo lo que esperaba, Roberto. Se colige que Flores ya sabía de los pasos de Barrera, Flores a través de su abogado lo niega. Estos señores pedían dinero a nombre de Pablo Flores, pero jamás, de ninguna manera, no existe ninguna evidencia de que Pablo Flores haya participado de estas reuniones. No es mentira que había esta relación. Lo que pasó es que estos dos rufianes, que son los delincuentes confesos, se aprovecharon de esta relación para pedir dinero a nombre de Pablo Flores. Lo cierto es que estas operaciones controladas son la prueba para la etapa de juicio que enfrentan 11 procesados por el delito de delincuencia organizada. Audio y video de grabaciones, mensajes de texto, compras, transferencias y entregas de dinero en efectivo serán expuestas en audiencia. En Quito, Fausto Yepes, 24 Horas.